en el mundo, en el mundo sí es un noun, de hecho se llama pronoun, pero en la oración toma el papel de subject, ok what's next? what's M? that's B and now Irish we said adjective right? ok, so esa es la misma fórmula que pusimos pero en afirmación, right? la tuviste que cambiar so ya tenemos esa, entonces ya vimos donde va el adjective, so ahí también podemos ponerle un noun, verdad? ya vimos en el mismo lugar, ok, so ya llevamos dos, las de adjectives y las de nouns, affirmative and questions, so let's do the other one the same, plus B and then a noun, I am a teacher, I am a teacher, teacher is noun, right? so from, now look at the formula, it's right here, subject, he, plus B, right? ok, now we need to know what is from, from is not an adjective and it's not a noun, sé que no es adjective y sé que no es noun, entonces vamos a ver entonces que es, que es? preposition, ok vamos a ver las prepositions, look, aquí están todas las prepositions, las prepositions son palabras chiquitas que te dicen el detalle como el lugar o el tiempo, look, cuáles son las prepositions? in, on, under, let's check, y el from también, ya salió el from, mira aquí están todas las prepositions del mundo, hay muchas, about, after, mira ahí está el from, todas estas son prepositions, mira el tú, ahí está el in, ahí está el at, on, 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 prepositions tell you the detail, the detail, the detail, what time or where, contestan preguntas como dónde o cuándo, las más fáciles les dan en la clase de inglés las de una palabra o dos palabras, como on, in, under, at, at, chiquitas, in, on, behind, under, ahí están las principales, in, at, on, los estudiantes siempre empiezan con in, con at, con on, pero en la clase de hoy ya salió from, ok, so what is the formula, para usar el verbo de cero estar, let's do the question formula for questions, B plus subject plus preposition, can you do an example? example, I am from Mexico, I am from, excellent, I am from, excellent, la preposition cual es? from, from, excellent, ok, otra preposition, como in, or on, or at, can you do an example? I am at the school, that's right, ahí es de ser o de estar? de estar, ya ves, acá era ser y ahora pusiste uno de estar, en español cubre dos, así que cubre muchas cosas que quieras platicar, para platicar, contar o decir que sí, son la fórmula affirmative, que sí, cuál sería la fórmula affirmative, repeat your example? I am at the school, I am at, ok, ahí está lo que dijiste, ahora cómo es la fórmula, la matemática, para que puedas armar la que tú quieras, subject, plus, B, plus, preposition, ok, ya llevamos tres, bueno, tres aparecieron aquí en el ejercicio, no está la cuarta, hay otra, pero no, no salió, pero sí salieron esas tres, ¿no? ¿dónde está un ejemplo aquí de la primera de adjectives? esta, ¿dónde salió? he's from Spain, no, porque from, esa sería la de preposition, preposition, Irish, 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 that's right, ¿dónde salió la de noun? ¿para hacer afirmaciones que sí? y preguntas, de sí o no. ¿puedes explicar? ¿qué es diferente? B se pone primero, al empezar, ¿para qué? para una pregunta, that's right, lo demás, se usa todo que está ahí, pues, usamos todo, solo es cambiar el lugar, ok, what happened así contestas cuando alguien se presenta, así contestas cuando te pregunten, y así presentas a otra persona, ok, te puedes presentar, presentar a otra persona y preguntarme si yo soy la persona correcta, ok, vamos a practicar, primero yo, ¿ready? alright, let's do it, um, voy a usar lo que usaron ellos, hi, I'm Jonathan, hi, nice to meet you, are you, are you, are you, Maria? no, no, I'm Jessica, oh, nice to meet you, Jessica, nice to meet you, too, this is Jorge, he's from Spain, nice to meet you, Jorge, ¿y tú a quién me vas a presentar? she, she's Selena, she's from Mexico, ok, now, repeat the countries, Brazil, India, Japan, Mexico, Poland, match the flags with the countries, this is Poland, Poland, the flag from Poland, what about this one, India, yeah, that's from India, next, that's right, now you choose the correct word, word, Miguel is Mexico, Mexican, this is not correct, right, Miguel is Mexico, impossible, right, ok, y Mexican, ¿qué es de la gramática? mexicano, mexicano, no, no, no en español, en gramática, 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 no, subject is Miguel, no dice nada, Miguel, pero ¿qué papel están haciendo en esta declaración? mexicano, en la fórmula, vamos a ver que es mexicano, en la gramática, let's go to the dictionary, mexicano, 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 look it's an adjective, you see, repeat, Miguel is from Mexico, no, Miguel is Mexican, that's right, it's different, number two, marcin is from Poland, 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 good, number three, is Brazilian, Brazilian, number four, choco, 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 choco That's right. Okay, now complete the dialogues. Use the countries and nationalities. Miguel, Marcin, Paola, Shuresh, and Shoko. Lesson. Pon en tu cuaderno. Number one, two, three, four, five, and six. We have six problems in this one. And we have two conversations. Okay, ready? Ready. Unit one, recording three. One. Marcin, this is Paola. She's Brazilian. Hi, Paola. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Where are you from, Marcin? I'm Polish. Are you from Warsaw? No, I'm not. I'm from Krakow. And are you from Mexico, Miguel? Yes, that's right. Mexico. Are you Japanese, Shoko? Yes, I am. I'm from Tokyo. And you? I'm from India. And where is Paola from? She's from Brazil. Unit. One more time? One. Recording one. Unit one. Unit one. Recor... Unit one. Unit one. Oh. Unit one. This is... Recording three. One. Marcin, this is Paola. She's Brazilian. Hi, Paola. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Where are you from, Marcin? I'm Polish. Are you from Warsaw? No, I'm not. I'm from Krakow. And are you from Mexico, Miguel? Yes, that's right. Two. Are you Japanese, Shoko? Yes, I am. I'm from Tokyo. And you? I'm from India.